Pues el otro día me compré dos Barbies por 3€ y las vamos a ver de cerca Ya sabéis que en el Vinted pueden salir cosas de todo tipo Y sí, hoy llevo peluca porque tengo el pelo hecho una mierda Mañana voy a ir a la peluquería y ya estaré bella otra vez Pues cogí dos Barbies y dije, bueno, seguro que están fatal o están inutilizables Y oye, ¿qué va? Esta es una de ellas Me encanta el pelo Lo voy a tener que lavar un poquito Pero me encanta que tenga esto como rosa por debajo Y es como súper suave, 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 suave Las articulaciones están perfectas La ropa está perfecta Vine con estos súper zapatos Una fantasía Esta sí que está un poco más perjudicada Tiene el pelo bastante sucio, tiene alguna manchita Pero bueno, eso se puede quitar Las articulaciones están bien, están duras No se remueve Y los zapatos me han encantado Así con la estrellita y demás ¿Vosotros recordáis la época de estas Barbies? ¿Os gustaban? ¿No os gustaban? Porque aún tenían un montón de ropa rosa y demás Y aún no estaban actualizadas como ahora Pero a mí no me disgustaban del todo Dejarme comentar Dejarme comentar